El presidente del CIEBA, Antonio Enríquez Mojica, habló sobre el circuito de básquetbol semiprofesional, el cual llega a su quinta temporada y se espera arranque en los próximos meses. Lo único que yo les puedo decir, tanto a ustedes, amigos de MMM Deportes, y por supuesto a la afición que ha tenido a bien confiar en el proyecto CIEBA, que no se desesperen, yo les puedo garantizar y puedo afirmarlo, que CIEBA traerá cosas nuevas y buenas. Estamos trabajando de manera fuerte y diariamente, doblando el esfuerzo, porque lo que intentamos es mejorar. Lo que ustedes de alguna manera ya estaban acostumbrados a ver, pues ahora lo verán al doble. En cuanto al tema del retraso del CIEBA para esta temporada, Enríquez Mojica habla. Un pequeño incidente, por así decirlo, dentro de lo que eran los equipos que participaban anteriormente en el CIEBA. Y digo, lo único que causaron al final del día fue un pequeño retraso. Un retraso que de alguna manera a nosotros nos hace que abramos los ojos para ver cuáles eran los errores que en algún momento pudimos haber cometido. Errores que en ese momento estábamos tratando de, si tú quieres, de limpiar y de evidentemente ya no volver a caer en ellos. El CIEBA busca para esta temporada tener representantes de la Mixteca, el Istmo y la capital oaxaqueña, además de dos o tres escuadras de otros estados. Tengan un poquito de paciencia. La verdad lo que es la gente que está conformando lo que es la directiva de la liga, está haciendo los ajustes correspondientes, estamos haciendo de hacer unas mejoras. Esto evidentemente con la finalidad de que ustedes, la afición, se lleven un gran sabor de boca al venir a apreciar cada uno de los juegos que les ofrece el CIEBA. Insisto, habrá cosas nuevas. Tengan paciencia, yo les aseguro que CIEBA hay por alarma. Con información de Gustavo Gutiérrez e imágenes de Abad Lucrecio, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.